La nueva ciudad mecánica de los gigantes, este es bueno la línea de Siri que está buscando el patrullero central, está bañado. Esa pelota va a ir a la pared, sin problema va a llegar hasta la segunda Siri que hay un toble. Bueno, Batazo pintado para dos, él va a pisar y va a tirar. El parto fue de gemelo. En esa posición tan difícil. Bueno, Batazo de línea que golpeó a Rienzo y va a ser pintado para dos. Batazo que va por el medio del terreno, la tomó pero la pateó. Pateó la bola ahora. Bueno, Batazo de línea de Guzmán, la pelota de Head. Va para tercero, no lo para nadie, cierra. El gol está a cero, a cero está buscando a la primera. Una cosa es distinta si es un rally. Bueno, Batazo de línea de Rivas, viene hacia adelante. El patrullero izquierdo arrancó para el plato, cierra y lo esperaron. Bueno, Zuna está dejando caer un elevadito corto, eso no lo va a parar nadie. La pelota pica de... Primera y tercera tiene los siguientes. Estamos en la parte baja de la tercera entrada. Suelta a Roger. Se le fue la bola al caché. Entra en carrera con el puño bien alto el potro. Preparado Rienzo. Bueno, Mercedes está sacando un batazo elevado que está buscando. Zuna hacia la raya, la pelota pica en la misma raya. Va a ser un extravance para Jermín. Hay muchos reportes, ¿verdad? Batazo elevadito, la tupor y Salberto va a ser difícil. Si la toma para no limpia el disparo, out en primera. Recuerda que está limitado todavía. Lo demás de aquí en adelante pertenece a otra etapa. Leí Raúl Rómez como a usted guste. Bueno, la tumbó. Va a ser difícil el disparo largo a primera. Out en primera. De Orlando Méndez. Muchas gracias, Jansen. Entonces, Western está sacando un batazo elevado que está buscando atrás. El patrullero derecho sigue atrás. Se metió en la pista de seguridad y la atrapa allí. De Orlando Méndez. Bueno, aquí está de León. Batazo fuerte por la rayita. O mejor dicho, en el callejón. Vamos a ver qué decide aquí Bonifacio. Toca la pelota por la zona de la primera. La toma el inicialista. Lo toca. Y lo pone out en primera. Bueno, el batazo de Laureano por el hueco. No había nadie ahí. La corta sierra. Tiene chance. El disparo fuerte al plato. Y se le cayó la bola. Güeta arriba. De aro para Ozuna. Está el machucón. Tiene que apurar el tercer avance. Y ese va a ser imparable. Dio un elevado para traer una carrera. Eso es lo que tiene que hacer en el momento indicado. Este batazo pinta que es bueno para dos. De Alcantra, que perdió un tiempo allá. Y a primera, doble matanza. Bueno, Octavo le está sacando un batazo de línea. La enganchó el Oso. ¡Oh! Bastante complicada para un lanzador. Toca la pelota. Aquí la tiene el cárter. Puede ir a segundo. El disparo lo esperó. Bueno, Siria está sacando un batazo profundo que está buscando atrás. El patrullero central sigue atrás. Se metió en la pista. ¡A de seguridad! ¡Perdí la conexión con ella! ¡Perdí la conexión con ella! Junto con los toros de las peores rachas del torneo. Porque ha sido un equipo de rachas. El batazo de Bonifacio por tercera. La tiene Marta. El disparo a primera. ¡Botó la bola! ¡Botó la pelota! Va para segunda. Bonifacio y está llegando allí. ¡Bonifacio! ¡Bonifacio! ¡El pincheo! ¡Suin buscando y nada! ¡Bonifacio! ¡Bonifacio! Gracias por ver el video.